¿Qué onda, cookie droides? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Grim Sol Survival. El día de hoy, pues bueno, es el mismo día en el cual grabé el video de la cripta abandonada, bastante feíl, que yo creo lo van a estar viendo aquí en pantalla. El día de hoy, pues bueno, quiero hacer algo interesante. Quiero ir de exploración más al calabozo de los olvidados, pero no estoy en condiciones para ir hacia allá. Por cierto, les quiero presumir mi mochila, que no sé si ya lo presumí en el otro video, pero igual se lo vuelvo a presumir aquí. Es bastante tosca, la verdad, muy muy grande, pero igual está bien, me ayuda en el almacenamiento. Espero no perderla, igual ya me fabriqué otra, tenía materiales así que me fabriqué dos, por si acaso, por si llego a perder esta, que ojalá y no sea el caso. Y bueno, me van a decir ustedes, cookie, pero no vienes nada preparada para irte a la mazmorra. ¿Qué rayos o qué carajos tienes planeado hacer? A ver, pues acabo de ver un video del macho espartano, el cual va y mata al guardián de la choza, bueno, el que tiene la llave del calabozo. Va y lo mata con lanzas de carro. Pero, ojo, él es bastante pro en el juego, así que él lo hace sin ropa y sin nada, solamente con las lanzas de carro. Y se lleva un arma fuerte para matar a los lobos que aparecen cada cierto tiempo. Se lleva, creo que, la espada bastarda, creo que sí. No me acuerdo, la verdad, qué espada se lleva. Creo que sí. Sí, creo que se lleva esta, no sé. Pero yo no la puedo fabricar todavía. Y tengo estas cimitarras que me dieron los de coxí, así que voy a aprovecharlas. Tengo bastantillas, me dieron cuatro. Cuatro y gasté, bueno, dos de ellas son de las que me llevé al calabozo, creo, o creo que nada más una. No sé. Pero esta sí la tengo ya del calabozo, me la dejé desgastada. Y me la voy a estar llevando para matar a los lobos, esa es la idea. Porque él mencionó que si te llevas un arma fuerte y que haga más de 50 de daño, creo que mata a los lobos de un solo golpe. Esta hace 58, así que me la voy a llevar. Él lo hace todo pro, sin ropa y sin nada. Pero yo, en este caso, me voy a llevar este traje de nivel 1, que ya está desgastadillo. Y aparte voy a dejar la mochila, porque no me acuerdo si pierdes, o sea, si mueres, si pierdes todas tus cosas, no me acuerdo. Pero igual, por precaución, voy a guardar la mochila por aquí. Así que déjenme, nada más le busco espacio. ¿Dónde estaba la otra? Aquí. Aquí tengo la otra mochila, me creé dos, espero no perderlas nunca. Y, pues bueno, yo como no aseguro nada de que no me voy a dar ni un solo golpe, que aquí va a haber las risas, les juro que sí, porque va a ser todo un fail. Me voy a ir así con traje nivel 1, me voy a llevar estas lanzas de carro, una ya está bastante desgastadilla y las otras están completitas. Y yo creo que voy a colocar, antes de irme primero, voy a poner a trabajar estas cosas, porque ya me estoy quedando sin telas, ya me estoy quedando sin hilos, ya me hace falta ir a farmear otra vez. Cobre todavía tengo bastante, fue de lo que más me enfoqué en farmear, porque me dijeron que el cobre es muy útil para hacer las armas y eso. Y sí, me dediqué a farmear mucho cobre, pero me falta ya fibras, me falta tela, me falta cuerdas, me falta ya incluso otra vez comida, porque ya me la acabé casi toda. Creo que ahorita lo que traigo estas vecinas es lo único que llevo y creo que con esas me va a ir bien, creo. Creo que sí. Creo que así como voy, voy bien. Me parece que sí. Si acaso me voy a llevar, a ver, espérate, por acá. Me voy a llevar otra por si acaso, porque no sé si sí me aguante esa cimitarra. Yo creo que sí. Estas dos son las últimas y ya me quedan, creo. Y pues bueno, vámonos a ver qué es lo que encontramos, a ver si podemos matarlo bien. No aseguro nada. Ahí está, choza del guardián. Vamos a darle matar y le chicharrón al guardiáncito. Pero les vuelvo a mencionar, no soy pro, ¿ok? Así que espérense bastante fails. Espérense que me muera más de una ocasión. Espérense que me dé las risas ahí o ataques de nervios o algo así. Vamos a movernos así agachaditos para que no nos vean. A ver, córrele, córrele antes de que salgan los lobos. ¡Córrele! No sabía que los lobos salían antes de atacar al guardián. Me voy a esperar aquí, ¿no? Sí, voy a esperar a que los lobos mejor. No sabía que salían antes. Mira, ah, sí, es cierto. Tenía razón el macho. Con un arma de estas se mueren de un solo golpe. Ok, voy a hacer que el guardián se haga daño con sus propios pinchos. Ahí se oyen otra vez los lobos. Ahí vienen. Hay que tratar de matarlos rápido para que le den un solo golpe. Ahí está. Que el guardiáncito se haga daño con sus propios pinchos. Usted pínchese por ahí, señor. Pínchese por ahí. Ahí va, que le voy bajando la salud. Entre más se haga daño y más se lastime entre él mismo, mejor va a ser para mí para matarlo. ¿Dónde está un lobo? Acá está de este lado. Vamos a matarlo. El otro viene por ahí arriba bastante mal. Bastante lastimadito. Ok, el macho hace esto aquí. En esta construcción de aquí. Pero necesito acomodarme bien y agarrarle bien la onda. Necesitaría que el guardián tumbara estos pinchos también de aquí en medio. Pínchese, señor. Pínchese, pínchese. ¡Ay, ay, ay! Pensé que me iba a atacar. Córrele, córrele. A ver. Vamos a ver si me sale. No aseguro nada. Es que se me la queda, se me la queda. Jefe, primer golpe. Ok, matamos a los lobos y nos alejamos un poquito para comer la asesina. Pínchese, señor. A ver. Nos recuperamos la asesina. Nos recuperamos la salud. Vamos a darle otra vez la vuelta. Es que camina muy lento. Es muy lento este señor. Demasiado lento. Y ahí vienen los lobos. Mira, cada vez que... Que él apenas se viene acercando, salen los lobos y me obliga a alejarme. A ver, venga, señor. Esto aparece por ahí. ¿De aquí? Ah, ok, ok, ok. Ok, no. Nomás de un solo golpe. Esto me recuerda un poco al truco de la pared. En la saiyonera, en el búnker alfa. Que... Que tampoco me sale el darle golpes seguidos a los... A las abominaciones detrás de la pared. Siempre les doy un golpe. Me espero que él dé dos golpes y luego lo ataco yo otra vez. Ay, espérate. Se la guía, se la guía, se la guía. Se la guía un poquito, eh. No me ayuda mucho el teléfono. Ya me hace falta cambiar de tostadora. I need new cell phone. Correle, 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 correle. Por acá, por acá. Venga ese señor, venga ese, córrele. A ver. Le dimos dos golpes, ¿no? Creo con la lanza. Y viene otra de dos. Es que son bastante fastidiosos. De aquí no le alcanza a dar, no. Mejor mato a los lobos primero. Espérate, espérate, espérate ese señor. ¡Eh! Que me atasco, me atasco. Necesito prestar más atención a las estructuras que hay aquí. O a los... Ok, se la guía, se la guía. Dale. ¡Dale! ¡No! Sabía que debía de haberme quitado. Ok, me ha dado dos golpes. Y él lleva más de la mitad. Salud todavía. No, muchísimas más de la mitad. Esto va a ser muy tardado, eh. Muy tardado. A ver. A ver, es que esto es un reto también para mí. Nada más he venido como tres veces a matar al guardián. Las otras dos veces la hice con armas fuertes. Y ahorita la estoy haciendo con una lanza de carro. Nada más. O sea, tampoco es como qué. Ay, pero que no creo que ahí se me ha dado. Es que no le hallo la forma. Corre, 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 corre. Ok. Ok, tercer golpe exitoso. Vamos a ver, vamos a matar a los lobos. Tómalo. Tómalo. Nice. Vamos a darle la vuelta otra vez. Señorcito, no se mueva. Corre, 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 corre. Es que tengo miedo. Cada vez que... Cada vez que le doy golpe, siento que me va a atacar. Se me va a acabar la cimitarra. Así que me voy a salir. Ok. Le hemos dado como cuatro golpes exitosos, ¿no? Creo. Creo. Nos ayudó mucho que se haya hecho daño con las mismas... Con los mismos pinchos. Ahí está. Ya nos equipamos. Vamos a entrar nuevamente. Los lobos ya me dejaron. Ok, señor. Señor. ¡Ay, está acá arriba el condenado! Véngase, señor. Véngase. ¿Qué no va? Que necesito matarlo. Váganse para acá antes de que vengan los lobos. ¿Va a montar los lobos? Ahí vienen los lobos. Ahí vienen los lobos. Ok, me tengo que mover. Tómela. Tómela. Corre. Señor, señor, señor. Señor, señor, señor. No, señor, no, señor. No se arregle, no se arregle. Ay, 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 ay. Corre, corre. No manches. Y luego ya empezó a llover. Estúpido clima. No me va a ayudar si de por sí corro lento. Ahora con la lluvia mucho más. A ver, véngase, señor. Véngase, véngase. Rápido, rápido. ¿Qué no ve que tenemos que hacer esto rápido? ¿Qué no ve que tengo que grabar un video? ¿Qué no ve que...? Ahí está, ahí está. Dale, dale, dale. ¡Ay, no, no, no! Sabía, sabía. Ok. Ok, vienen los lobos. Pin, pin, pin. Véngase, señor. Hágase para acá. Es que la lluvia me ayuda. Ahí vienen los lobos otra vez. Salen bien rápido los lobos. Pues mira. Esto que sea barato, pues no es tan barato. Pues ya no estoy gastando mis carras. Ay, espérate. De aquí se me va a dar, ¿verdad? No me dio, no me dio. Ok. Ok. Señor, véngase para acá. No se regrese. De aquí se me va a dar. No, 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 no. Es que no, no. Yo todavía vi en el punto exacto. No lo encuentro aún. Ok. Véngase para acá, señor. Déjese morir ya de una vez porque tengo que hacer video, señor. Necesito hacer contenido de Grim Sol y usted no coopera. Usted no coopera. De hecho. A ver, ¿hacemos los lobos todavía? Sí. Véngase, señor. Véngase, señor. Véngase, señor. Usted no se vaya para allá. Véngase, véngase. Véngase por aquí. Véngase por aquí. Que le voy a dar unos cuantos golpecitos. No, manches. No puede ser. No. Ya me la veía venir. Ok. Pues. Vamos a volvernos a llevar. No sé si pierda mis cosas. Yo creo que sí las recupero. No me acuerdo. Me voy a llevar. Yo creo que está en mi tarra. Por si me salen los lobos. Luego, luego. Nomás de entrar al mapa. Creo que sí recupero mis cosas. Ok. Volvemos a entrar. Ah, ahí están mis cositas. Mis cositas. Sí las recupero. Pero creo que vienen los lobos, ¿no? Correle, correle. Correle, correle. Correle, correle. Que vienen los lobos, correle. Que vienen los lobos. ¿Vienen? Sí vienen, vienen, vienen. Ahí están. Uno, dos. Cataplum, cataplum. Es de aquí para ustedes. Señor, debería de venirse usted para acá. Nomás dejenme me acomodo esto. Así. Véngase para acá. Agacha para acá. Agacha para acá. Casi llegamos a la mitad de salud, ¿eh? Casi. Con cuántos golpes no tengo ni idea. Pero casi le llevamos la mitad de salud. Dele. Esta no es la forma más económica de matar al guardián. Porque lo malo es que... Aquí me va a dar, ¿verdad? Ah, no, no me dio, no me dio. Lo malo es que aquí usas la lanza de carro que no está tan difícil de crearla. Pero, eh... Pero gastas una cimitarra o un arma fuerte con los lobos para matarlos de un solo golpe. He ahí lo malo. Ok, no me dio, no me dio, no me dio. ¡Ay! ¡Ay! ¡No! Esto se me da. Es que no le hallo, está en el punto. El punto de allá de acá al lado de esa estructura. No le encuentro la movida, no le hallo. No le hallo todavía como es. Y todavía está la lluvia que no ayuda para nada. Tenía que llover en este evento, ¿no? Me tenía que llover. Ok, vienen los lobos otra vez. Efecita por aquí. Y Efecita por aquí. Ahí está. Vamos, para acá otra vez. Venga ese señor. Soy muy lenta yo nada más, creo. A ver, señor. ¡Ay! No, ya que se me dio. Todavía no encuentro el punto exacto. Necesito verme otra vez el video del macho para... Para ver en qué punto él sí le da. Porque me acuerdo que él sí le da ojo de dos golpes, no sé. Pero pues yo no puedo. Bueno, aparte de que él utiliza el emulador y en su compu, a lo mejor no se traba tanto. Porque el juego ya a mí a cada rato se me laguea. Ese va a ir el problema. Que también me acuerden mucho de donde juegues. A ver, vengate pa' acá. Agate pa' acá. Espero pronto conseguir... ¿Muerte? ¿Efe? Efecita. Lo bueno es que los lobos no tienen acá. Espero pronto conseguir otro teléfono. Correle, correle, correle. Go, go. Ok, vienen los lobos otra vez. Vamos a matarlos. Pin, pan. Un tampún. Vengase pa' acá usted, señor. ¿Y aquí le doy? No. Sabía que ya me iba. Mira, mira cómo me va a salir, yo creo. A ver, comemos rápido. Se comió a los lobos. Matamos a los lobitos. Eso pa' ti. Y eso pa' ti. Mira, mira, es que se laguea. Se laguea. Se laguea un poquito esto. Ok, ya le llevamos la mitad, creo. Eh, ¿qué pasó? Se lagueó, se lagueó. Uy. Pensé que me iba a atacar. Correle, correle, correle. Ok, le dimos otro golpe exitoso. Después de varias fallas, le dimos golpecito exitoso. A ver, muérete tú. Aquí se me atacan los lobos. Correle, 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 correle. Venga, se toca, señor. Venga, se toca. Ahí está, ahí está, ahí está. Nice. Creo que le alcanzaba a dar otro golpe, pero no me quiero arriesgar mucho. Porque no, no me quiero arriesgarla. A ver, que pa' acá. Mira, ya casi llevamos la mitad de la cimitarra. Bastante gasto. Se laguea, eh, se laguea. Y más cuando viene el guardián este. No, no me gusta matarlo, no me gusta matarlo a los lobos primero. Ok, acá. A ver. Señor, ya déjese matar. Ey. No, 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 no. Sabía. Sabía que se iba... Es que se lagueó un poquito. Ok. Móvete, móvete. No sé por qué no se mueve. Ingreso al mapa y no se mueve mi personaje. Ok, recuperamos todo. Como ya sé que se recupera todo. No, no problem. Espérate, pero aquí, pártelo, por favor. Ok, aquí, pártelo. Ahí vienen los lobos. Ahí vienen los lobos. Ahí vienen los lobos. ¿Dónde, dónde, dónde? Acá uno. Ahí está por acá. Ok, vamos por el señor. Señor. Señor guardián, venga pa' acá. Ok. Le hacemos 10 de daño en cada golpe. Ya lleva poquito menos de la mitad. Me ha matado ya tres veces. Ay, no. Bastante fail. Imagínate que lo hubiera hecho desnuda. Ya me hubiera matado desde hace un rato. Ok. A ver. Creo que ya hay el punto. No, no, no. No, no, no. Véngase pa' acá, para arriba. No, ahí vienen los lobos. Es que luego, luego vienen los lobos. No me da chance a darle más de dos golpes. Yo no sé cómo le hacen. A ver. Me hace falta más práctica. A ver, véngase pa' acá. Eh, se fugió. Está bailando. F. F. Ya me he quitado los pantalones. Estoy más indefensa. Estoy más vulnerable. Tome. No sé si me alcanza a darle dos golpes ahí, pero no me quiero arriesgar. No, no, no. Corre, corre. Ay, pensé que me iba a dar un golpe. Pensé que me iba a dar un golpe. Ok. Bueno, no está mal. No está nada mal. Pim, pam, pum. Ahí está. Véngase pa' acá, señor guardián. Véngase pa' acá. ¿Para qué se hacen allá? Usted debe de estarse por aquí. Bugueadito. Véngase pa' acá. Ay, no. Le sacateé. Le sacateé. Le sacateé. Ok. Ahí está. Véngase pa' acá, señor guardián. Guardián de la llave. Ay, no. También le sacateé ahí. Como que me acomodo más estando acá en la parte de abajo. Pero el señor no se acomoda arriba. Se devuelve. Estoy gastando mucho en estar matando a los lobos. Me está tomando mucho tiempo esto. Y estoy demorando bastante en matar a los lobos. Estoy gastando mucho mis armas en los lobos. Ahí, ahí. Ahí, mero. Ándale. Creo que ya le hallé la forma de este lado de la pared. Creo. Creo que ya hallé el punto exacto de este lado de la pared. Pero no puedo estarle dando nada más de este lado de la pared. Necesito darle de los dos puntos. No. Sabía que me iba a dar ahí. Sabía. Lo vi venir. Lo veía venir. Ok. Tenemos ya nada más la de asesina esa. Toma. ¿El otro dónde está? Ahí viene. Ahí está. Ahí está. Venga, señor guardián. Venga, señor guardián. Véngase rápido. Córrale. Córrale. Es que ¿por qué se viene por acá abajo? Yo creo que se venga por arriba. Lo necesito yo de este lado y se viene por abajo. ¿Ah? Por ahí, por ahí, por ahí, por ahí, por ahí. Córrale, córrale. No, pero revésate, revésate. No. Ay, no, espérate. Me voy a hacer de acá arriba. Corre, corre, corre. Ok. Creo que ya también más o menos ya la llegué de acá, de la parte de arriba, de aquel lado. Pero igual me siento más cómoda y más segura en la parte de acá de abajo. ¿Ahí? No. Ahí no. No. Me equivoco. Uy, mira nomás. Me dejó a dos de salud. No manches, qué extremo. Él esconde sus tesoros en su choza. Sí, pero no puedo abrir su choza porque necesito pólvora. Y no tengo pólvora. Aquí es carísimo hacer la pólvora. Aquí está la parte que sí, como que sí me gustaría que cambian. Que las paredes se pudieran abrir con hachas. Porque no son ni paredes de piedra. Deberían ser paredes de piedra por lo menos para hacer como que más realista el juego. De que, de que, de que sí necesitas pólvora para abrir una pared de madera. Pero una pared de madera la puedo comer con, con hachas. Ahí está. Es lo que yo cambiaría ahorita del juego de Grim Sol. Yo sí soy mucho de, si no me gusta algo o siento que algo no está bien. Ok, señor, ¿se acomoda usted o me acomodo yo? ¿O qué hacemos? Organízame. ¿Cómo podemos estar así? Este, si yo veo que algo no me gusta o algo así, lo comento. Ay, se la guía, se la guía, se la guía, se la guía, se la guía. Este, si veo algo de fallos o algo que hay que criticar del juego, pues lo digo tal cual. Lo digo tal cual. Es como, por ejemplo, en Dyerry. En Dyerry siempre digo que le hace falta muchos eventos o algo así. Algo que incite más a la comunidad a estar jugando. Porque después de que sacan una actualización, juegas, por ejemplo, no sé, un mes. Maldita sea. Juegas, por ejemplo, un mes y te dejan pendientes como unos 3 o 4 meses más. Y, pues, se hace imposible jugar. O sea, te quedas ahí esperando a que saquen algo nuevo. Y no es como que tenga eventitos, no es como que tenga misiones. Ahora sí, a qué gente ya sí. Uy, pensé que me iba a golpear, pensé que me iba a golpear. Uy, de la que me salvé, de la que me salvé, de la que me salvé. Me voy a comer otro de miel. El último que tengo. Creo que tengo más, no sé. No sé si todavía tengo el paquete de los que me dio que friar. No sé, me dio 50 de miel. No sé si me faltan como unos 10. No sé, no me acuerdo. No me acuerdo, la verdad. No me acuerdo. Y le regalé ese golpe. Demonios, Cookie, qué fail eres. Eres malquísima, ¿verdad? Sí, lo sé. Bueno, por lo menos ya no me ha matado. Ya le queda muy poca vida, ya le queda muy poca vida. Eso es lo que me hace estar feliz. Y ahorita no estoy a punto. De que ya casi me lo acabo. Lo malo es que me gasté casi 3 cimitarras. O sea, no manches, un gasto tremendo. Correle. Ahí, ahí. No, 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 no. Ahí no, ahí no, ahí no, ahí no, ahí no, ahí no. Ahí muere. Ahí muere, señor guardián. Mato primero los lobos, mejor. ¿Cómo la ves desde ahí? Mejor. Hágase para acá. Y de Grimm solo creo que ese es el único detalle que le veo. No, le regalé el golpe. Se laggeó. No puede ser. No puede ser posible esto porque... Lo vamos haciendo excelente. Sí, cómo no. Claro que sí. Ok. Aquí me olvide haberme equipado la lanza de carro. Pero bueno. Vengase por acá, señor. ¿Por qué se regresa, señor? No se regrese. Ok, es que se laggeó, se laggeó, se laggeó, se laggeó. No puedo darle golpe de aquí. No, 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 no. No, 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 no. Ok. Pin. Pampun. Ahí está. Correle, correle. ¡Ay! Que casi me da ataque. Casi me golpea. No. Es que me posiciono super mal. Pero con otros tres golpes sí lo hacemos, ¿no? Con otros tres golpes que le demos creo que sí lo hacemos. Con otros tres golpes creo que ya. Fcita. Y a dormir a su casita. Correle, correle, correle. Dios, eso está muy complicado. Mis respetos para el macho que sí lo hace tan bien. No manches, él sí lo hace y hasta desnudo. Y yo no. Correle, correle. Ok, yo quedamos con dos golpes y F. Creo que dos golpes y F. Uno, correle, 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 correle. Chin. Me atacó. Bueno. Uno más. Creo que con uno más y Fcita. Creo que uno más y Fcita. Pin. Correle. Correle, correle, señor. Correle, correle. No sé si le doy en el árbol. No, mejor no. No me voy a arriesgar. Si no puedo aquí en esta estructura, que es más gruesa que un árbol, menos voy a poder, ¿sabes? Ay, no. Ay, lo vi venir. Ok, correle, correle por las cositas. Ya no queda mucho. Equipamos todo. Equipate, creo que ahí vienen los lobos. Ahí está. Sí, ahí vienen los lobos. Ahí se escuchan los lobesnos. Deja, voy llamando al guardián para que venga caminándole. Por fin. Ahí está. Venga ese señor guardián. Venga ese señor guardián. Que le llegó la hora final. Vamos, ahora sí. Ahora sí, por fin. Ya, muérase señor. Muérase. Este fue un rotundo fracaso. Fue un rotundo fracaso. ¿Por qué? Porque me mataron un montón de veces. Creo que me morí cuatro veces. Creo. Creo que me morí cuatro veces. Gasté dos cimitarras. Algo así. Ya, ya, ya. Ya, le peguen la cabecita. Pobrecito. Le dolió su cabecita. Bueno, mira. Ah, mira. No me acordaba que nada más objeto. Yo recordaba que nada más me daba la llave. Pergamino del terror. Esto sí me interesa llevármelo. Creo que lo voy a... Esto lo voy a borrar. Este me lo voy a llevar. Y creo que voy a dejar las vallas estas. Las que te hacen guacariarte por... Algún otro objeto. No sé si por comida o algo así. Porque ya se me está acabando la comida. La sopa de puerros y eso ya se me está acabando. Ya no tengo tantos puerros. Me sobró esta cimitarra. Que es más o menos como la que traía. La dejé más o menos igual. Me acabé una entera. Y otra más o menos con este nivel de durabilidad. O sea, me gasté una y con... Menos de la mitad. Entonces... No está mal. No está mal, creo yo. Pues mira. No estuvo tan mal. Creo que... Para ser la primera vez que lo intento matar al guardián con lanzas de carro. Creo que me voy a llevar las semillas. Creo que sí. Me es más útil ahorita ya la comida. Porque necesito farmear comida otra vez. Porque necesito ir a explorar nuevamente el cababoso. ¿Cómo de que no? Bueno. Mira. No estuvo tan mal. Para ser la primera vez que lo intento creo que estuvo bien. Obviamente no me salió tan bien como hubiera querido. Pero es que todavía no agarro bien el punto exacto de aquí. Que creo que es en este punto de aquí. Pero del otro lado no le encuentro la onda. Es por aquí. Por esta zona. Pero de acá no más. No encuentro forma de matarlo. Así que bueno. Hasta aquí se va a quedar este video. Espero que les haya gustado. Igual aún así. Fue divertido. Me entretuve bastante. Y ya saben que para mí lo único que me gusta hacer en esto es subir videos que me causen gracia. Que se me hagan divertidos. Y ya. No es tanto como hacer guías. Puedo intentar hacer guías de otras personas. Por ejemplo en este caso aquí intenté hacer la del macho. Pero no me salió. Pero bueno. Espero que igual les haya gustado este video. Si fue así espero que me puedan regalar sus cookie likes, sus comentarios. Y si quieren seguir viendo más videos de Grim Soul Survival. Pues suscríbanse. Compartan el video con todos sus amigos. Me ayudarán bastante. Y activen la campanita para no perderse en ningún nuevo video. O si no. Síganme en las redes sociales. Para que por ahí se enteren cuando publique un nuevo videito. Ya sea de Dayer y Grim Soul o de lo que sea. De mi parte es todo. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.